Hola amigos, yo soy Nay Santos y si ya saben la bendición viene de arriba Este es un nuevo video enseñándoles mi casa, como va quedando Parte 3 Fíjense de que ahorita acabo de venir de la trabajación, de vender mis quesadillas y todo Y pues han avanzado bastante aquí ya, ya van a ver Bueno pues esta puerta ya está sellada Esta puerta ya está sellada, miren amigos Aquí en esta esquina vamos a poner el clavijero con el pan No, no entra Miren amigos, aquí esta ventana ya, también ya se va a sellar Y ya solo van a quedar las dos del frente que ya están nuevas Así cortamos, cortamos presupuesto y se le da otra vista a la casa Miren Voy a decorar mi cuarto con puras cosas de Dragon Ball Z y de El Salvador ¿Tiene una puertita y madera ahí? Sí, la puerta, pero ¿cuándo? Donde quejas solo de dar vueltas Sí, la vamos a poner también, primero Dios Todo con esfuerzo y paciencia Pero ahorita la puerta que me va surgiendo es esta ¿Esta? Sí Porque aquí hay que ser inyerno Porque esta la va a cambiar Primero Dios Te caes de un metro ¿Cómo un metro? Y esta tiene uno diez O sea hay que ser inyerno aquí Ah, para... ¿Y no se puede dejar así ancha siempre? Lo que pasa es que ya vienen de un metro Más un ser que la mande a hacer Mandada Un pedazo ¿Cómo así? Porque este viene de un metro por dos Oh, mandada a... Sí, pero si se hace... Si se ha... Mandada a hacer Sí, se puede hacer a esa medida Sí, se puede Ajá, porque yo digo Imagínese un día quiero sacar este horno de aquí No va a caber en la puerta Ajá, y tampoco... Sí, mandada a hacer, sí Ajá, va, sí, mandada a hacer Va a tocar Porque igual el clavijero El clavijero cabalito queda en la... En la puerta esta Ah, pues sí Ah, pues así está buena Ajá Sí, pues Y este, aquí Ya está No, esa... Está buena, sí Sí, esa está buena Yo decía, pues iba a entrar algún día una... Algo... Un metro ¿Y cuánto tiene esa? Que no tiene... ¿80? Ajá, le faltan... Ah, pues sí se le puede ampliar Ah, pues sí es de ampliarle a esa Y ponemos una de madera Le queda chulada ¿Cuánto? Dijo que costaba La de madera Allá van a 60 Contra chapa 60 Contra chapa En un viaje Que yo voy a ir de leño A los tacos Ah, va a tres leños Este de tacos Sí Mieres Va, estaría genial Sí, la verdad, sí Pero hay que pulir todo Para que ya quede Esa es la idea Para que ya quede Sí Porque ya le invirtió aquí todo Ah, este le... Ustedes, este... Él tiene niños Que tienen nietos, va Sí, tiene Eh, aquí hay unas cajas de ropa Que me han donado, mire Ah, va Tal vez pueden ver ahí algo que les guste Está bueno Ajá Hay unos juguetes también Buena, vaya Sí Y si conocen a alguien Que necesite medicina Para diálisis Con insuficiencia renal También tengo unas cajas ¿Ahí? Ajá Ah, va Está bueno Ahí se las... Ajá Se las podemos llevar Ajá, va Está bien Sí, ya con fuerte madera Le queda tiempo visible Ya pulidito, todo bueno Sí, hombre Ajá Quedaría todo bien genial Sí, ahorita ya tiene otro rostro Ya el cuarto La casa de lejos ¿Es grande de esta casa? Sí, grande Ajá Grande Solo que ahorita Miren qué desmadre hay, amigos Miren qué desmadre hay Pero ya media vez se termina esto Ya voy a empezar a ordenar El problema aquí es que ordeno ahorita Y como hay que mover otra vez las cosas Para afinarla Sí, hay que moverla O no mojarla Cabal Pero primero ya Sí, ya le dio vista Ya otra 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 vista Va, don Celso Sí, me imagino Aquí encieladito De luz Enciel... ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay que soñar! ¡Hay que soñar! El cafecito Hay que soñar en grande ¿Sabes? Lo que he notado aquí Es que quizás El calor no se... Sí se encierra un poco de calor Va, pero no es mucho Porque es alto De veras que esto no es esto que va a hacer ahorita ni una vez lo he hecho en esta ventana Primera vez ¡Oh! ¡Qué bien se siente! Ayer hice lo mismo con esta ventana La abrí porque el quesad... Ah, lo que le conté Que el quesadilla se comió mi cargador Se me hizo el gran desmadre en la cama Y incluso la... La muñeca de la niña me la fregó toda Entonces por la ventana saqué... Él estaba afuera va Y saco la basura Y abro la ventana aquí Ajá Cuando la abro aquí Y saco la basura por aquí El... El... No, él se asustó Y empieza a ladrar y a ladrar y a ladrar Porque vio bien feo que se abrió la ventana No, y este otro estilo ya que volvió Ajá Sí hombre No, ya puede decir Tiene un color bonito Tiene un color turquesa ¿Cuál es el color turquesa? Y los cuadraditos blancos Sí Es algo como... Verde, celeste Ah, es como... Como aqua Ajá Ese, ese Ajá Porque yo aqua había pensado El... El aqua es mi color favorito Ese es el color turquesa Ah Es un cuadradito blanquito No me queda pedo ¿Cómo así cuadradito blanquito? Esto Donde van aquí las cosas Ah Tipo los marcos Blanquitos Blanquitos De veras Ah, ya ven Don Celso me está dando las ideas Para la casa Aparte de albañil También es como es Decorador Ajá Porque como aquí va a estar la panadería Sería genial No es mala idea Sí Sí porque la panadería Cabal una ventana Enfrente de la panadería Enfrente de la mesa Para Para atender ahí a los clientes Y para el aire Cabal No es mala idea Más adelante Más Y aquí no costará abrir Pues Don Celso Para hacer la ventana Con pulidora Ah Pues bien Vamos a hacer Primero Dios No sé cuánto tiempo Pero yo digo Que la casa está Para el otro año Ya tendría que estar Bien completa Ah sí Ya me pide casa Va Y fíjense que por eso Por la Mi sueño era ese Lo de la panadería Y por esa razón Es que no Nunca Me ha llamado la atención Comprar muebles Ya sea Juego de sala Todo eso Pero La idea de cuando ya está Mi cuarto aquí Sí Aquí sí la cama Y voy a tener Mis hueblecitos Ajá Un hueble En la mesa De noche Sí La pantalla Cabal Así ya vamos a arreglar bien Es que ya cambió Sí hombre Ya ahorita ya Me motiva Gran paz se siente O sea lo curioso es Que la última La última tormenta Que pasó Digamos Ya se siente Que estamos En En verano Ajá Y la última tormenta Que pasamos Debajo del agua Literal Triste Porque el quesadilla Ya me mojó Y los dos Debajo En la misma En la cama Ahí dormimos Así Sí Imagina yo Ay qué curioso Ahora que ya tengo el techo Ya no llovió Cabal Espera que ve genial Me imagina ya con la puerta Hasta aquí Dentro de usted Y después de hacer Cabal Sí hombre Sí La vamos a dejar Ya si Dios quiere Más adelante Aquí vamos A mis sobrinas Le vamos a hacer Una casita También de De ladrillos Ajá Ahí están Las bichas Bichas ¿Qué pasó Bichas? Y bueno amigos Ahí ya vieron Cómo va la construcción De mi casa La remodelación Todo está quedando genial Ya solo les pido un favor Suscríbanse al canal Comenten Denle like Y ayudenme Para que esto se haga Muy grande Este canal Y poder seguir ayudando A las personas Porque de cada pago Que YouTube me hace Yo estoy donando Una despensa A alguien que lo necesita Así que Muchas gracias Y vamos a seguir Enseñando videos Hasta que ya tengamos Es la casa Bien preparada Para empezar La panadería La panadería La panadería